La Comisión Investigadora que analiza los créditos otorgados por bancos públicos presentó un informe unánime de 295 páginas sobre las investigaciones realizadas al crédito del empresario Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento chino y el otorgado a Copelesca para la compra de una hidroeléctrica a la empresa Holcim. La comisión encontró injerencia desde casa presidencial en el nombramiento de Mario Barrenechea como gerente general del Banco de Costa Rica y además una serie de factores que beneficiaron al importador para ejecutar su negocio. El informe revela que Mariano Figueres incumplió con el deber de cuido al mandatario, sabiendo el perfil de Juan Carlos Bolaños y por ello recomienda su destitución inmediata como director de la DIS. Según expresó el presidente de la Comisión, Ronnie Monge, el mandatario Luis Guillermo Solís faltó al deber de probidad. Además, según evidencia la comisión, el exministro de Economía, Huelmer Ramos, aceptó presiones desde casa presidencial para beneficiar a Bolaños. El presidente de la República, en el caso concreto relacionado con Sinocen, faltó a su deber de probidad de acuerdo al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, específicamente en lo siguiente. No actuó en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Sus decisiones no se ajustaron a la imparcialidad y a la objetividad propia de la institución en la que se desempeña. Falló al no velar porque la administración de los recursos públicos se ajustara a los principios de eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Por lo tanto, esta comisión ha decidido unánimemente remitir este informe a la Procuraduría de la Ética para su valoración en cuanto al presidente de la República. Con respecto a la tramitación para la importación, se indica que desde el MEIC se gestó la modificación del reglamento y se otorgó la ampliación del plazo de seis meses que benefició a Bolaños para utilizar el cemento chino en el dique de Nozara, Guanacaste. Igualmente, se determinó que el exministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, y el exdirector de aduanas, Benito Cogui, giraron instrucciones para que se dieran las modificaciones en aduanas para beneficiar las operaciones de la importación de cemento chino pertenecientes a Bolaños. Y por dicho motivo, se recomienda la inhabilitación por cinco años de cualquier cargo público contra Rodríguez y enviar a Cogui a la Procuraduría de la Ética. Como parte de las anomalías, se determinó que Bolaños encontró en cuatro diputados los contactos necesarios para promover sus fines en la importación de cemento chino. En cuanto a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, se determinó inconsistencias en el nombramiento del gerente general Mario Barrenechea y se comprometió el cuido e independencia de los intereses del banco. Además, se censuró la modificación de un acta con el propósito de ocultar la posición de uno de los directivos sobre determinado crédito. A la totalidad de los miembros de la Directiva del Banco de Costa Rica, se le impone la inhabilitación de cargos públicos y se recomienda el despido de Mario Barrenechea y además que se inhabilite de cargos públicos por diez años. En cuanto al Poder Judicial, la Comisión encontró inconsistencias en la desestimación en contra de los diputados Otto Guevara y Víctor Morales y por ello solicitó las acciones de la Procuraduría de la Ética y Fiscalía en contra del exfiscal Jorge Echavarría y la funcionaria Berenice Smith, además de su inhabilitación de cargos públicos por diez años. Contra los magistrados de la Sala Tercera implicados en la desestimación de los legisladores Guevara y Morales, la Comisión solicitó que de confirmarse la falta al deber de sus funciones, se solicite la renuncia al cargo. Nosotros hemos constatado en los análisis que se han hecho, en la información que recibimos, mucha de ella conocida por la opinión pública, que un grupo de magistrados al nivel más alto del Poder Judicial, la Sala Tercera, ahí donde se juzga vidas de las personas, si se condenan o no se condenan, hubo un grupo de magistrados que decidieron decir que una prueba que tenían al frente no existía porque afectaba a diputados, a gente poderosa de este país como son los diputados y ese es el grado de corrupción más grande que uno puede imaginarse. Es mucho más dañino para la institucionalidad del país y para la convivencia social eso a que una persona se robe 20 millones de dólares. Es mucho más malo para Costa Rica que un magistrado vea un expediente y niegue que una prueba que está habiendo dice que no existe para proteger y adornar con impunidad a diputados que cualquier otro delito que se pueda cometer en el país. Yo creería que nosotros nos deberíamos de hacer una pregunta. Al estar ante este entramado de corrupción, entramado que logró filtrarse en los tres poderes del Estado, es ahí donde estuvo lo más grave. Por eso es que consideramos que es el hecho de corrupción política mayor, no por los montos de dinero desviados, sino que consiguió debilitar de alguna manera al tirar dudas, al haber manchado la probidad de integrantes de los tres poderes de la República. Que las recomendaciones que se hayan dado se cumplan, tanto lo que se ha remitido al Poder Judicial, lo que se ha remitido al Poder Ejecutivo y lo mismo a la Asamblea Legislativa. O sea, también hay recomendaciones que están establecidas para que los diputados podamos poner a discusión algunas leyes importantes como son las reformas al nombramiento de las juntas directivas en los bancos, como es el tema de probidad a nivel de los diputados e incluso hasta reformas constitucionales, en algunos casos en el tema de la elección de los magistrados. Queda ese camino por recorrer. En el caso del magistrado Celso Gamboa, la comisión fue vehemente y de una vez recomendó la destitución. Con relación al magistrado Celso Gamboa, se tiene por constatado que existen investigaciones tendientes a esclarecer si el magistrado Gamboa incurrió en delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato, faltas al deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho y ocultamiento de prueba en favor del señor Bolaños, ya sea de manera directa o a través de su letrado, el señor Justo Pastor López. Se solicita la destitución del cargo y su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en el plazo de 10 años al magistrado Celso Gamboa Sánchez, respetando su derecho de defensa. Se tiene por constatado que no se conoce el motivo real del viaje del magistrado Gamboa, realizó a Panamá en compañía del señor Juan Carlos Bolaños, ni el contenido de su equipaje, al regreso de dicho viaje, ni tampoco ingresó al país con pasaporte diplomático u ordinario y las razones que mediaron para entrar con uno u otro documento. Se tiene por constatado que las vacaciones que el magistrado Gamboa Sánchez disfrutó en octubre de 2016 para realizar el viaje a Panamá se reportaron y registraron casi un año después de disfrutadas. En cuanto al tema de la compra de la hidroeléctrica por parte de Copelesca a Holcín, la comisión determinó que hubo sobreprecio por un bien en estado deficiente. Además, se denunció conflicto de intereses por parte del directivo Alberto Raben, ya que al momento de la compra era asesor legal de Holcín y miembro de la junta directiva que aprobó el crédito. El avalúo de la hidroeléctrica Guasarca realizado por CT Energía en junio de 2014 reveló problemas importantes de falta de mantenimiento y obsolencia de diferentes equipos, problemas de hidrología y caída permanente del factor de la planta desde el año 1994 al 2013. Dicho avalúo fue estimado en aproximadamente 30 millones de dólares, valor menor al pagado por Copelesca a Holcín, 35.5 millones de dólares. Copelesca realizó la compra de la planta hidroeléctrica Aguasarcas en estado deficiente con un sobreprecio. La información reportada por el ICE alertaba de una disminución relevante en los caudales, incidiendo en una baja en los niveles de producción. También se tiene por constatado que Copelesca no constaba con la certeza jurídica de la prórroga de arrendamiento o la venta de la franja de terreno por parte del INDER para uso del canal, arteria vital para la producción de energía, cuya posesión vence el septiembre de 2018. Adicionalmente, las gestiones de Copelesca para tratar de solucionar el uso del terreno fueron realizadas con posterioridad a la adquisición del inmueble. Estos hechos ponen en duda la rentabilidad del negocio y afectan a los abonados y los cooperativistas con posibles aumentos de tarifas eléctricas, con lo que se concluye que la compra de esta planta hidroeléctrica no constituyó un buen negocio para Copelesca. El informe emitido por la comisión pasará al plenario legislativo para su discusión final.